Bueno, contarles que en las últimas semanas ha aumentado la internación en el hospital de campaña por el alto número de infectados que tenemos en la provincia y esto hace que revolemos los esfuerzos, personal de salud que es convocado, el aumento del número de camas en el hospital y el trabajo intenso todos los días a diario en los distintos servicios que son la emergencia del hospital de campaña, donde se atienden a los pacientes que consultan y son derivados del interior y las áreas de clínica y terapia intensiva. Así que el trabajo es muy intenso en estos últimos días. Bueno, el hospital de campaña tiene, diríamos, en su plan de contingencia, ir anexando camas a medida que va aumentando la demanda y la tasa de infección en la provincia. Así que lo que vamos haciendo es, a medida que va aumentando la demanda, se va aumentando el número de camas y el número de recursos humanos que se va convocando en ese sentido. Así que no podemos hablar de colapso, sí podemos hablar de estrés del sistema de salud porque recordarles que los pacientes post-COVID que salen del hospital de campaña necesitan la atención en el medio público, que son los hospitales de toda la provincia y los sanatorios privados. El gran sistema central de oxígeno que alimenta a la terapia intensiva y a la sala A de clínica está asegurada. El sector B, donde están los pacientes leves, son los pacientes que requieren estos tipos de tubos de oxígeno y es muy importante en ese sentido saber que ese número a la fecha alcanzan y por supuesto se prevé conseguir más tubos para, en el caso de que aumenten muchos más los casos en este próximo mes, que estamos entrando en la época invernal. En los últimos días, pacientes entre 18 a 25 años internados con neumonía grave por COVID-19 en la sala de clínica, no en terapia intensiva, hemos tenido 6 a 7 casos jóvenes y eso hace que encendamos todas las alertas para entender que la población joven y adolescente también puede estar en riesgo y debemos seguir con las medidas sanitarias. ¿Sorprende o esperaba algo así? Bueno, en Brasil sabemos que ese número de pacientes infectados jóvenes estuvo, diríamos, y bueno, lo estamos viviendo actualmente.